¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo se llama la canción, mi amor, por 800 dólares? Todos me miran. ¿Cómo? Todos me miran. Todos me miran. Todos me miran. Todos me miran. Regresó el productor. Productor. Ella dice que es Todos me miran. Esa es la canción. ¿Tú sos sudaste? No. Yo no ayudo, te lo juro que no. Esa es la canción. Se llevó los 800 dólares. ¡Se llevó los 800 dólares! ¡Se lo llevó! Esa es la de Todos me miran, la de Gloria Trevi. La de Gloria Trevi. ¡Te llevaste los 800 dólares, mi amor! ¡800 dólares! ¡Mucha felicidad, mi amor! No enganches, no enganches, que me van a coger tus datos. Felicidades de llevarte los 800 dólares. Y ahora sí nos vamos con el carrito de compras, Héctor. ¡No! Se llevaron los 800 dólares. ¿Mi amigo, cómo está? ¿Ustedes todo bien? Sí, todo. ¿Tu nombre? Miguel. ¿Miguel de qué pueblo? De Corozal. ¿Y tú cómo te llamas? Don Miguel. ¿Cuántos años tú tienes? Ocho. Ocho. ¿Te gusta Puerto Rico o gana? Mucho. Mucho, muy bien. Ahora sí, mi amigo. Un tiro. A la cuenta de tres. A la una. A la una. Ven acá, bebé. Ven acá. ¿Te gusta mucho Puerto Rico o gana? Sí. ¿Tú lo ves en tu casa? Sí, con mi mamá. ¿Con tu mamá? Sí, ven para aquí conmigo. Ven, ven conmigo aquí. Ok. Paramos aquí. A la cuenta de tres. ¿Aquí? A la una. A las dos. Y a las tres. ¡Duro, duro! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ayuda, papá! ¡Ayuda, papá! ¡Se lo llevó, papá! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! ¡Mi gente, nos vemos! Dios lo bendiga. ¡Nos vemos mañana! ¡Nos vemos mañana! ¡Adiós! 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 Bueno. ¿Ya pasaron bien? Bueno.